Lo de Lore de Mola es que leí algo que dijo que va a estar, que se le está persiguiendo y que va a estar preparado, que no se prepare de nada. Nosotros no somos represores, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación, que no nos quiera usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción, o sea, qué culpa tenemos nosotros y que no se preocupe en nada, ni denuncia ni atención, ya está. Ahora se me olvidó, porque estuvo calumniando y calumniando y calumniando todo el tiempo y no tuvo ningún efecto, ni ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, pues ya es el colmo que me quiere echar la culpa a mí, ya es mucho. Pues que hay mucha casualidad también, presidente, y acuérdese que en política no hay casualidades. Sí, pero ¿cuál casualidad si yo no me he metido? Y yo no quiero defender a este muchacho, porque pues tiene sus cosas. Yo lo veo, o sea, pues de repente… Y es que ese es el problema con los que agarran una trinchera, así como él agarra una trinchera, también…